Tú y yo tenemos algo que nadie puede enterarse Y si se enteran solo dirán que todo fue por desquitarse ¿Pero qué será lo que provoco lo tuyo y lo mío? Yo no lo cuento porque no confío Pero tú me llamas cuando tiene frío Y yo le caigo ¿Y qué será lo que provoco lo tuyo y lo mío? Yo no lo cuento porque no confío Pero tú me llamas cuando tiene frío Y yo le caigo ¿Y qué será lo que pasó? Tu cuerpo con el mío en la cama se enlazó Con el booty grande Cada vez que te veo casi pierdo la razón Con tu boca me flechaste, corazón Veniste y me enamoraste, sin razón Contigo lo que sea, tranquila, llega el millón Contigo yo navego aunque no tenga motor Un día soñé Que te tenía en la cama y que no te quería soltar Quería soltar, no lo pude evitar No Un día soñé Y que te tenía en la cama y que no te quería soltar Quería soltar, no lo pude evitar Ni yo ¿Y qué será lo que provoco lo tuyo y lo mío? Yo no lo aguanto porque no confío Y tú me llamas cuando tiene frío Y yo le caigo ¿Y qué será lo que provoco lo tuyo y lo mío? Yo no lo cuento porque no confío Pero tú me llamas cuando tiene frío Y yo le caigo ¿Y qué será? Me tira siempre que subo una foto Me tetea corazones rotos Porque piensa que anoche le piché Se arrebate y la nota le da con enseñarme el toto Y un culito así yo no le había dado Me chingo bien rico y me ten amarrado Como siempre está todo el mundo especulando Pero estamos por debajo del agua, Rosalí y Raúl Así fue que lo imaginé Terminando adentro de ti Te lo doy y no quiero terminar Baby, ese culo tuyo es el final Así fue que lo imaginé Terminando adentro de ti Te lo doy y no quiero terminar Baby, ese culo tuyo es el final Pero ¿qué será lo que provoco lo tuyo y lo mío? Yo no lo cuento porque no confío Pero tú me llamas cuando tiene frío Y yo le caigo ¿Y qué será lo que provoco lo tuyo y lo mío? Yo no lo aguanto porque no confío Y tú me llamas cuando tiene frío Y yo le caigo ¿Qué será? Lo que pasó solo tú y yo lo sabemos Cuando nos vemos, qué rico lo hacemos Nadie sabe lo que tú y yo tenemos Nos entretenemos, pero lo escondemos Te portas como si fueras mi mujer y yo tu hombre Tú me respondes No importa la hora que sea Tú me contestas, dime cuándo y dónde Yo te deseo, tú me deseas Si te busco lo hacemos donde sea Llama a tu amiga pa' que te crea Y nos vamos donde nadie nos vea Y nos vamos donde nadie nos vea Yo te deseo, tú me deseas Si te busco lo hacemos donde sea Llama a tu amiga pa' que te crea Y nos vamos donde nadie nos vea Mami, pero ¿qué será? Nosotros somos los mágicos, bebé Un niño Capel Ella Flow la movie Gordi Dime, Pacho Dual Entertainment Yo no pauta Yeti Feliciano West Baby Yoni All-Star Game El Antifel... Demil não pauta Lo S F Gracias.